Familiares, diputados, autoridades universitarias y funcionarios municipales y estatales rindieron homenaje y misa de cuerpo presente al diputado Saúl Galindo Plazola, quien fue asesinado este jueves en su natal municipio de Tomatlán. La misa se celebró en la parroquia de San Agustín, justo frente al Congreso de Jalisco, recinto a donde fue trasladado para darle el último adiós en el que fuera su último lugar de trabajo como funcionario público en la entidad. En el homenaje, su compañera de bancada del PRD en el Congreso, Mónica Almeida, exigió a nombre de todos los diputados de la 61ª Legislatura justicia para Saúl Galindo y su familia y seguridad para todos los jaliscienses, azotados por una ola de crimen que parece no dar tregua. Basta ya de violencia y hoy desde el Congreso del Estado de Jalisco pedimos a los tres órdenes de gobierno trabajar sin tregua por cada una de las familias de nuestro Estado que sufren una pérdida ocasionada por la inseguridad y la violencia, que se resarzan los daños y que no sea asesinada ni una persona más. Los legisladores exigimos que se respete el Estado de Derecho, cero impunidad y se garantice el desarrollo de nuestra democracia en un ambiente de seguridad, que se esclarezcan los hechos, que nos permitan constatar a todos los jaliscienses que el Estado está trabajando para erradicar de raíz este problema y que la Fiscalía presente su estrategia e indicadores para garantizar la paz y la vida de los jaliscienses. El cuerpo de Saúl Galindo recorrió una pequeña parte del Centro Histórico de Guadalajara en medio de la música del mariachi y sus familiares, su esposa y sus hijos, sus amigos, todos muy de cerca. Todo el tiempo estuvo acompañado y resguardado por las guardias de honor que encabezaron actores como sus compañeros diputados, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el secretario general de Gobierno y el alcalde interino de Guadalajara. Esta tarde, el cuerpo de Saúl Galindo será trasladado al municipio de Tomatlán, sitio que buscaba liderar en el próximo proceso electoral y donde luego de realizar una sesión solemne en el cabildo de aquel municipio del sur de Jalisco, será sepultado. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.